normalmente cuando los youtubers van a hacer un vídeo hablando que se sientan delante de la cámara conversar se traen algo para beber una tacita con café con té con refresco claro porque es que aunque tú veas cinco minutos de vídeo créeme que grabar es una hora o un poco más entonces se te seca la boca yo me iba a traer clipper porque en esta casa las botellas de clipper no duran un día estoy tomándome cuatro botellas de clipper por día o que esta la compré ayer y hasta la compré hoy porque está vacía estas botellas de clipper porque lo digo para que me regañen para que en los comentarios me digan anita no puedes estar tomando tanto clip es que van a engordar lo que me queda este sabor no lo había probado todavía es de melón entonces pues si mi vida es lo único que tenemos para es lo único que tenemos para beber en este vídeo y obviamente para quien no lo sepa el clipper es una bebida típica canarias mira lo que dice ahí en la tapa pues sí mi vida gusticos que nos damos la gente que vivimos en canarias porque está riquísimo no es promoción pagada aunque debería ser bueno hoy les vengo con chisme hoy les vengo con chisme pero no de lo que ustedes piensan hoy les vengo con buen chisme hoy les vengo con planazos canarios planazos para canarias porque mi amor esta isla a mí no deja de sorprenderme ella echándose aire con una factura de de la guagua sí mira hace unos días se acaba de ir una amiga mía que vino y se pasó unos días en mi casa aquí en canarias ella es de la península que bien la pasamos de verdad hice muchísimas tomas de todas estas experiencias y obviamente quería hacer un recap o un vídeo de eso esto es contenido que le puede servir a ustedes para conocer canarias o para tener ideas de lugares que pueden visitar aquí pero también me va a servir a mí para cuando vuelva a ver esto acordarme de esta increíble aventura que he vivido con maura mi amiga que la van a estar conociendo a lo largo de este vídeo mi amor pues mira yo soy anita bueno ya tú lo sabes porque tú me estás viendo pero tengo redes sociales en las cuales tú puedes disponerte a seguirme y estar ahí pendiente a las cosas que tú anita te subes yo subo mucho contenido de muchas cosas no te piense que lo mío solo hacer videitos de youtube no no aquí subimos mucho contenido variadísimo para todos los gustos así que sígueme en mis redes sociales que son instagram tiktok y ya la aventura empezó yo llevando a maura a la parte de canarias que más me gusta el sur sí lo siento hasta que no me hasta que no tenga carro y siga conociendo más partes de canarias el sur se sigue manteniendo como mis partes preferidas de la isla entonces pues la llevé al sur si me pasó esto me hicieron todos los memes que quisieron hacerme pero no venimos a hablar de eso porque ya vídeos del sur de las dunas de playa del inglés ya vídeos de eso hay en el canal vayan a ver la lista de reproducción de vídeos de canarias aquí la cosa empieza un día que nosotros nos despertamos y no sabíamos qué hacer pero como a mí me falta por conocer casi toda la isla obviamente encontrar un plan no iba a ser una tarea difícil así que yo me puse a mirar en el mapa porque aunque ustedes no lo crean yo creo que el 99 por ciento de mi viaje han sido yo abriendo el teléfono haciendo zoom en el mapa viendo lugares que me llaman la atención y diciendo voy a ver cómo puedo llegar ahí aunque aquí en canarias con el transporte saben que hay lugares a los que yo me tengo que limitar a llegar mire yo lo voy a poner aquí en pantalla lo que yo he podido conocer de la isla en guagua y cómo he ido llegando verdad o sea como pueden ver es muy poco y sólo conocido una zona así que yo abrí el mapa empecé a hacer zoom y me llamó la atención un pueblo llamado tejeda una zona llamada tejeda y yo tejeda 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 me suena a apellido claro en cuba hay muchísima gente con ese apellido entonces dije me llama la atención además de que me sonaba como si ya alguien me hubiese recomendado ir a tejeda y si probablemente tú si me viste un vídeo anterior lo mejor tú mismo me lo comentaste porque tejeda es un pueblo es uno de los pueblos más bonitos de españa es uno de los lugares emblemas de canarias uno de los lugares que sí o sí hay que ir entonces le di a paura recoge tus cosas que nos vamos a tejer y la próxima guagua pasa en 15 minutos muchacha y vaya que nos fuimos mi rey así que te dejo con la experiencia por allá y verdad es que todavía falta demasiado porque tú veas en este vídeo no te pienses que sólo vamos a ir a tejer en este vídeo vamos a ir a más lugares ahí no pero vamos allá después de planificar la ruta que nos tocaba seguir a través de la aplicación guagua global que es una aplicación que te ayuda a ordenar tu horario y rutas de guagua llegamos pues a un pueblo llamado san mateo que se cogía el bus o la guagua directa para tejeda el camino la verdad estaba complicado yo llegué con el estómago revuelto pero las vistas no tienen desperdicio esta es una foto que les compartí de la ruta porque entre barrancos y montañas la verdad es que tienes una vista panorámica de los paisajes del interior de la isla incluso se ve el teide monte de la isla de tenerife o sea de la isla vecina nos acabamos de bajar de la guagua esa que está allá atrás y es súper cómico porque aquí siempre tienes que estar cuando llegas acá como que adaptas a tu cuerpo a que tenga que estar pendiente a los horarios a la guagua cuando pasan cuando dejan de pasar a qué hora es corriendo para acá para allá luego te acostumbras y te vuelves una persona incluso súper puntual entonces acabamos de llegar a tejeda son las tres de la tarde y a las cinco de la tarde o sea sólo dos horas tenemos para recorrer todo esto a las cinco de la tarde sale la última guagua si nos quedamos perdidas en tejeda pues dormiremos no sé te imaginas bueno 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 a las no 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 imaginamos a las cinco es que fuera para que vean el paisaje maura es un paisaje pero también voy a decir algo me desespera tener tantas cosas lindas para grabar no sé a dónde apuntar puedo apuntar para acá puedo apuntar para allá puedo apuntar pero es como que grabó este pueblo está ubicado en el centro geográfico de la isla y aunque tú lo veas desde arriba créeme que llegar no es tan fácil como parece y sus carreteras pues están bien complicadas y por eso entiendo que tan temprano tenga que irse la guagua de regreso porque no me imagino estas carreteras de noche como deben de ser ahora su fauna sus paisajes su flora su historia su arquitectura todo aquí te hace relacionarte y llevarte una esencia más propia de gran canaria y por eso me emocionaba mucho conocer este lugar yo tengo los mejores seguidores del mundo en cuanto publiqué que iba a venir a tejeda me recomendaron pues esta dulcería con dulces típicos de tejeda y yo pensé que pues bueno lo de siempre llegar a un lugar probar su gastronomía pero la situación es que aquí en tejeda tienen la mejor pastelería de gran canaria eso sí tiene mucho que ver con la almendra casi todo era preparado un café por cierto este es el café típico de acá de canarias y compremos unos dulces típicos de tejeda aquí los estamos sacando tienen almendra todos y vamos a probarlos ahora así que vamos a ver qué tal es que me llama la atención mucho este me llama mucho la atención es como un es como un mantecado con almendras y vamos a probarlo 100 de 10 sabe sabe como es como un polvo que se te deshace en la boca exquisito muy bueno vamos a probar este mira la textura es como más suave más cremosa tiene limón va este está más rico el limón me encanta muy qué peligro pero más que yo no vivo aquí recuerden comer bien estos dos duches ya quita que vamos a seguir comiendo no sé cómo se está escuchando todo el vídeo probablemente tengamos bastante voice over porque esto es en toda canarias mira siempre hay viento pero sólo quería mostrarles que este es uno de los pueblos más bonitos de españa si hasta aquí llegas tú con mis vídeos se va a volar la gorra para los canarios tejeda tiene un gran valor histórico ya que fue una de las últimas agrupaciones indígenas autóctonas de canarias en rendirse cuando se libraron las batallas por la conquista de las islas canarias y es notorio el orgullo que tienen las personas que aquí viven por su pueblo es increíble la acogida que nos dieron como se sentaban a conversar con nosotros cualquier persona y nos hablaba con tal orgullo de su hogar eso para mí es muy satisfactorio porque te permite ver el amor que esas personas sienten por su pedacito de tierra me da mucho orgullo por así decirlo que entramos ahora una tienda y tienen demasiados productos típicos mermeladas rones queso de todo así que ya ahorita probar seguiremos probando cosas típicas de tejeda pero me llama muchísimo la atención como hay tanto producto local y eso también ayuda muchísimo pues a las personas que lo realizan al comercio y a la economía local así que siempre que vengan a estos lugares dense la oportunidad de probar los productos locales también confieso que más que nada creo que viene a ser turismo gastronómico he caminado literal cinco minutos por aquí ya me ha comido dulce ahora acabo de parar en este lugar a comer unas papas con mojo si soy solo mire estas vistas esto es una calabaza por cierto nos dijeron que era muy popular aquí en tejeda era el vino de tejeda entonces anita no se puede resistir un vino y más cuando ya se lo recomiendan así que vamos a probar el vino de tejeda pero te vamos a vendar primero que hay que bendecir este momento vamos allá uy qué rico sí y con esto y un bizcocho no espera espera acá hay más si madre mía chicas un provecho gracias que hay una pinta que dolor hay que acabar eso anita dios mío esta vez pruébalas tú primero que la gente vea tu recién pues ya es la generación es que yo soy muy exagerada no importa a mí me encantan las papas canarias esto es muy rico muy overreacting amigas esto está qué rico y la salsa bueno ya me voy a coger las patatas que más salsa tengan oye bueno ya terminamos de comer andamos dejando el lugar y mira los que nos regalaron nos regalaron una botella de mojo mojo canario picante uy qué rico super agradable nos hemos dado cuenta que el trato guía de la gente es súper agradable y no sólo pues aquí en tejeda sino en general en canarias es súper agradable la gente están dispuestos a hablar conversa oye que si no cuando hubiese apretada de tiempo yo me quedo conversando con ella y nos tomamos una copa de vino y terminamos tomando en una copa de vino con la mujer pero bueno ahora andamos rapidito por tejeda para poder conocer todo lo que podamos ver en los 40 minutos que nos quedan aquí hola de nuevo por aquí la mitad del futuro pues bueno esta fue mi experiencia en tejeda la acabas de ver la verdad traté de dártela lo mejor elaborada posible porque andaba literalmente corriendo por ahí para que me diera tiempo conocer un poco de este lugar me encantó muchísimo sólo que para la próxima yo porque no lo sabía pero para la próxima y si alguien tiene pensado hoy pues le recomiendo que vaya temprano para que pueda también ver incluso actividades que hacen ahí en ese pueblo pero que a la hora que ya fuimos ya esas actividades no estaban entonces básicamente sólo pudimos comer y caminar pero claro terminar a las 5 de la tarde una actividad te deja con un saborcito de boca de que quieres más de que tú quieres más actividad para tu cuerpo entonces me reuní con otras amistades mías que si mi vida estoy bastante contenta porque la verdad estoy haciendo amistades súper lindas y súper buenas y bien este vídeo les mando un besito porque nos reunimos y nos fuimos a hacer una acampada les voy a dar algunos clips del trayecto lo primero fue comprar comida y ir al punto de encuentro donde íbamos a hacer la acampada es una playa que está entre montañas así que era bastante lejos de mi casa bueno el chofer se pasó de parada y mira dónde estamos en el medio del desierto caminando ahora vamos a entrar como por estas luces para llegar a la playa no no esto es como tierra el camino está hecho así que seguro no somos las únicas las que la guagua le la dejó en otra parada sí sí no está tan difícil hemos tenido que atravesar por todo el borde de estas rocas es una misión esto es una misión sí en plan una flechita como con el camino de santiago bueno igual no te vas a perder porque tú sabes que el camino que tienes que seguir es ese espérate mira esto o sea esto por ahí venimos nosotros y para allá vamos y pues ahí estamos llegando hay un montón de gente la verdad y ya nosotros nos quedan todas estas piedras por atravesar cómo estás maura muy bien o sea literalmente nos quedamos de un día para otro en una playa en una playa nudista había un montón de gente acampando lo mejor de esta actividad es que no era un lugar turístico esa playa la cual no voy a decir el nombre porque quiero proteger el lugar y tampoco como que se puede estar dando esa información pero bueno sólo les dejo el dato esa playa era una playa nudista una playa que sólo conocen las personas que viven aquí que es una actividad bastante normalizada en españa y bueno en canarias muchísimo más el hecho de acampar entonces había muchísima gente acampando las vibras eran muy bonitas las personas eran muy amables a mí me llamó muchísimo la atención que bueno si era nudista era un lugar pues cerrado para acceder ahí tenías que literal bajar por alguna montaña rocosa entonces pues no era de muy fácil acceso pero era pues un lugar bueno ahí ya se está armando la casa de campaña nadie tiene idea de cómo se arma glenda está viendo un tutorial a ver un tutorial de cómo se arma la casa de campaña y también las personas súper dispuestas a ayudar nosotros no sabíamos armar una casa de campaña y la gente ayudándonos tuvo que venir gente ayudarnos porque no vivo nunca con eso hay ahí y y y Fue una experiencia muy bonita Nosotros toda la noche pues Hablando, comiendo, divirtiéndonos Bailando, mojándonos los pies en el agua Siendo el agua a la hora de dormir Todo el mundo durmió mal Ninguno de mis amigos me va a dejar mentir Todo el mundo durmió mal Pero bueno, la verdad es una experiencia inolvidable Al otro día pues nos despertamos La verdad que fue uno de los fines de semana más bonitos Que he tenido en mi vida y este año Y para serles sinceras Esta actividad tuvo a mí un significado muy especial Porque yo nunca había tenido la oportunidad De hacer este tipo de cosas en mi país Con mis amistades Por ejemplo en Cuba había mucho esto De ir a la escuela del campo De becarse, de vivir este tipo de experiencias Y yo no las viví de grande Creo que de niña sí hice una que otra Acampada con la gente de la primaria Pero de grande no tuve la oportunidad de vivirlas Entonces vivirlas ahora y aquí Y a la vez conocer lugares nuevos Personas nuevas Pues para mí ha sido una experiencia inolvidable También antes de que se vayan En este video también les quiero recomendar Unos productos buenísimos que yo creo Que a todas las personas que les guste la playa Que frecuenten la playa Que estén de vacaciones Y que vayan de viaje Les van a servir Son productos que me compré por Amazon Y me han aportado un plus de comodidad y calidad Yo estoy bastante frecuente en las playas Quiero hacerme fotos en la playa Quiero pasarme el día en la playa Pero el teléfono se me llena de arena Se me moja El otro día se le metió agua en el puerto este Del cargador Y no quería coger carga Se pasó casi un día entero sin querer cargar Dicen que los iPhones son acuáticos Eso es una mentira podrida Eso es mentira Mete el iPhone en el agua Así en un forro para que tú veas Entonces pues me compré este forro Que como pueden ver Le queda justo al teléfono O sea, es verdad que Le da una apariencia bien tosca Pero es un forro literalmente blindado Aquí tengo los tornillos Se pone con tornillos literalmente Y viene con esta pieza para que Entonces pues sí Hago videos, fotos bajo el agua Me meto en el agua sin miedo Ay no Ustedes no se imaginan la sensación tan rica Que yo sentí cuando estábamos acampando Al otro día por la mañana Yo me metí en el agua a flotar así en la balsa Y pues me puse música Entonces yo con mi balsa flotando Las olas derribándome toda Pero no importa Porque yo estaba oyendo música Entonces pues Este forro sí se lo recomiendo No le entra agua No le entra arena Y les voy a dejar el link de Amazon En la descripción Para que si quieren Se lo compren Viene con una cuerdita y todo Para Pues tú sabes Para eso Y lo otro Que lo tengo conectado Las luces Las tengo conectadas A esto Es esta batería Yo tenía ya una batería portátil Me la había comprado Cuando fui a Rusia O sea Llevado años con eso Pero parece que ya no sirve No carga bien Carga muy lento No se carga ella Y esta batería Yo no pensé que fuera a ser tan buena Y la verdad es Buenísima La carga le dura muchísimo O sea La carga a ella le dura muchísimo Y entonces pues tiene puerto Tiene este tipo de entrada Que es bastante universal Tiene tipo C Y bueno pues los USB Buenísima Te lo digo porque Yo me paso mucho tiempo en la calle Regresar a mi casa A veces me toma mucho tiempo Por el tema de las guaguas y tal Entonces con la batería mi amor No hay problema Son dos cosas que adquirí ahora mismo Que estoy tan feliz de tenerla Y pues se lo quería recomendar Y otro tema rapidito Antes de irme Para toda la gente Que piense visitar Canarias En algún momento Y guiarse por el mapa del teléfono Si tienes iPhone No utilices el Maps O sea que es la aplicación de mapas Que viene con el teléfono Utiliza el Google Maps Porque el Maps del teléfono del iPhone No te marca algunas rutas La mayoría de las rutas El Maps no te las marca O sea por ejemplo Tú puedes utilizar el Maps En la península En Madrid En ciudades Pero aquí No sé por qué no te marca Ni siquiera las rutas de guagua Muchas veces tú vas a escoger un destino Y te dice No hay rutas disponibles Y realmente sí hay rutas disponibles Solo que no sé Porque ese mapa No las marca Entonces utilicen el Google Maps Consejitos al aire Sé que mucha gente me pide consejos Para las islas Para visitar esto Entonces pues ya tienen ahí Los datos Si de algo les sirvió este video Recuerda suscribirte al canal Recuerda dar like Es súper importante Que des like Y que te suscribas Que más me cae la gente Que anda ahí mirándome Sin suscribirse Y sin dar like No, no me caen mal Bueno, sí me caen mal Me empiezas a caer bien Cuando das like Y cuando comentas Claro, para saber que eres tú Bueno, nada Los quiero muchísimo Los veo en un próximo video Muchísimas gracias por verme Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video